Esta vez recibiendo aquí en Atlántida, en Dinamo Atlántida, la Red Nacional de Direcciones de Cultura, una oportunidad de poder compartir experiencias, de poder intercambiar recursos, de poder concretar propuestas en diálogo con el Ministerio, entre otras intendencias, una instancia necesaria. La actividad cuenta de dos partes, una que tiene que ver con el intercambio con los institutos de la Dirección Nacional de Cultura y una segunda parte donde las intendencias tienen la oportunidad de proponer proyectos. En este caso Canelones va a proponer la coordinación de la Circulación Nacional de los Elencos Estables. Creemos que muchas intendencias tienen propuestas muy interesantes, la oportunidad de nuestros artistas también presentarse en otros escenarios, de poder llegar con el disfrute y los proyectos de Canelones al resto del país, nos parece relevante y en este ámbito es la oportunidad de hacerlo. Acerca propuestas, democratiza, es la gran oportunidad de poder llegar con contenidos de calidad a diferentes sitios, si bien hay proyectos que se coordinan con otras intendencias, esta es la oportunidad de poder realizar los eventos en otra dimensión. Y bueno, Canelones tiene la posibilidad de proponer este tipo de propuestas a nivel nacional. Canelones es un departamento muy desafiante, con 30 municipios, con muchas dificultades desde el punto de vista logístico que se trasladan a la dimensión nacional, entonces en ese sentido hay mucha experiencia acumulada que se puede aportar sin duda.